Necesito contarte tantas cosas Necesito llenarte de rosas Y beberte sorbo a sorbo Y es que son muchos años Cantando una canción al viento Y es que aún no sé si queda tiempo Para gritarte en mi vida te echo de menos Necesito cantarte lento Mientras me besas Y me acaricias las cejas Cosa curiosa lo sé Como curioso es lo que se esconde detrás de tu piel ¿Cómo te hago saber? Necesitaría mil canciones de amor Y mil millones de besos Para decirte te quiero Y es que son muchos años Cantando una canción al viento Y es que aún no sé si queda tiempo Para gritarte en mi vida te echo menos Necesito cantarte lento Mientras me besas Y me acaricias las cejas Cosa curiosa lo sé Cosa curiosa lo sé Cómo curioso es lo que se esconde detrás de tu piel Anda, anda, ven y bésame Y no me des las gracias Por estar a tu lado y calarme Hasta desentrañar Y es que son muchos años Cantando una canción al viento Y es que aún no sé si queda tiempo Para gritarte en mi vida te echo de menos Necesito cantarte lento Mientras me besas Y me acaricias las cejas Cosa curiosa lo sé Cómo curioso es lo que se esconde detrás de tu piel Y ya no hay biología Hay sin así solamente entre las cuerdas Un arma de papel Un as en la manga y una puerta